Bueno, quiero invitarles antes de iniciar este pequeño compartir y con la alegría de tenerlos aquí entre nosotros, quiero invitarlos a que le demos un saludito a la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy complacido de estar aquí. Gracias, Fray Rodolfo, por contar conmigo. Vamos a comentar una pequeña reflexión sobre algunas tentaciones clericales, teniendo en cuenta que una vida de consagración a Cristo siempre encontrará dificultades, siempre tendrá que vencer obstáculos. Viene a mi memoria aquella frase del apóstol San Pablo, cuando decía, hay que pasar por muchas cosas antes de entrar al reino de Dios. Y yo creo que eso vale para todo cristiano, por supuesto, pero muy especialmente vale para aquellos que por un llamado, por un regalo de Dios, porque es un regalo de Dios, estamos en un camino de seguimiento a Él, queriendo ser presencia suya, que acompaña, que pastorea, que alimenta, que defiende el rebaño, que a Él le costó su propia sangre. Entonces, en ese sentido, si bien es verdad que toda vida cristiana tendrá distintas tentaciones, esas tentaciones se agudizan, se agudizan ciertamente en nosotros. No son imposibles de vencer, porque también nos enseña San Pablo que Dios, junto con la prueba, nos da la gracia necesaria para la victoria, no debemos tener desconfianza. Pero está claro que son tentaciones fuertes, está claro que ser ingenuos no ayuda, y está claro que ser cínicos le causa un daño muy, muy grande a la iglesia. Entonces, quiero explicar un poco en qué consisten estos triángulos que aparecen aquí, para que luego nos centremos especialmente en las palabras que quedan hacia el centro. Todo empezó, toda esta reflexión empieza con esta palabra que aquí encuentran de primera, la palabra extremismo. Yo creo que estamos de acuerdo en que vivimos en una época de polarización, en una época de extremismos, donde hay personas que realmente abren su boca con agresividad, por ejemplo, para atacar al Papa, y otros pues abren su boca con gran fervor para decir que, pues es el profeta de nuestro tiempo, y que este sí está entendiendo el Evangelio. Ese tipo de tensiones se dan de muchas maneras. Por ejemplo, en la liturgia también encontramos eso. Mientras que hay algunos grupos que poco a poco van tomando una postura cada vez más radical hacia lo que podríamos llamar un tradicionalismo, que en la práctica viene a decir, solo la misa anterior al Vaticano II era la verdadera misa, lo otro a duras penas puede ser considerado misa. Mientras que hay unos grupos que se van ahí, pues también conocemos otros extremos, en donde la misa se convierte como simplemente en la oportunidad para un discurso político o para otro tipo de actividad, más bien de corte social y puramente horizontal. Entonces todo empieza aquí. Evidentemente los extremismos, los extremismos están desgarrando el cuerpo de Cristo y ahí tenemos pues una tentación que hay que evitarla, evitar caer en los extremismos. Es decir, nosotros estamos llamados a ser personas que defienden al mismo tiempo, ojo con esa expresión, al mismo tiempo, la unidad de la iglesia, la unidad de la fe y la unidad de la caridad. Porque el problema está en defender las tres unidades. Si yo pretendo defender la unidad de la iglesia, pero a costa de sacrificar la unidad de la fe, entonces ahí no estoy cumpliendo una labor de auténtico testigo del Señor. Y lo mismo con las otras unidades. Entonces ya sabemos que los extremismos, que debo ponerlo en plural realmente porque son varios, ¿cierto? A veces se habla de derecha y de izquierda, una expresión que no le gustaba para nada, al Papa Benedicto. Papa Benedicto decía que ese lenguaje realmente no debe caber en la iglesia, que este es muy de izquierda, que este es muy de derecha. Pero bueno, un poco para entendernos, hasta podríamos utilizar esa terminología. Entonces uno quiere salirse de los extremismos, pero a veces uno sale de los extremismos para caer en la tibieza. Y en la tibieza es más o menos que a mí ese tema no me importa. Eso tampoco puede ser una solución. O sea que ahí ya tenemos una segunda tentación. Rápidamente ustedes se dan cuenta que aquí hay, como son tres triángulos, pues aquí hay nueve tentaciones que están representadas. Entonces a veces uno sale de los extremismos, dice yo no voy a caer en eso, pero más bien por una actitud de tibieza a la cual le podríamos agregar otra palabra, una palabra de indiferencia. Es decir, como que eso finalmente no me importa. Esa también es una tentación. La tentación de la tibieza muchas veces nos lleva a una especie de funcionalismo, es decir, únicamente cumplir unas funciones como las de cualquier funcionario que tiene un horario. Entonces podemos ver que eso a veces sucede. Efectivamente, pues es una tentación que tenemos sacerdotes religiosos, tenemos la tentación de ver nuestra vocación como un asunto de horario, de horario y de mantener un cierto flujo de caja. Entonces es una tibieza. En realidad los temas doctrinales, pastorales, litúrgicos, espirituales, espirituales no me interesan tanto, yo me concentro un poco en mi vida, yo me mantengo al margen de eso. Esa también es una tentación. O se toma otra postura, que es la del tercer vértice del triángulo, otra postura que llamamos irenismo. Tal vez ustedes recuerdan el sentido de ese término en la teología. La palabra eirene, en griego koinés, significa paz. Y el irenismo es una especie de pacifismo, pero un pacifismo superficial, que consiste en ser como un camaleón, también lo podríamos llamar el camaleón. Entonces el irenista es el camaleón, que entonces atiende los distintos grupos, por ejemplo, de la parroquia. Si estos son los súper radicales, entonces me acomodo a ellos. Luego estoy con los otros, que son así como un poquito teología de la liberación, me acomodo a ellos. Y entonces tengo a todo el mundo contento, pero en el fondo no tengo como criterio fundamental a Jesucristo. Es decir, no tengo como criterio fundamental que yo soy un servidor de Cristo, soy un testigo de Cristo. Eso se me olvida. Entonces estas tres tentaciones de este triángulo están relacionadas. Y a veces uno da vueltas en ese triángulo. Es decir, uno fue extremista y después dice, bueno, que cada quien haga lo que quiera y entonces entra en la tibieza. O después pasa el irenismo y dice, pues yo no puedo salir de pelea con todo el mundo. Y uno da vueltas en ese triángulo. Luego vamos a ver cuál podría ser como una solución a este que no es un dilema, sino es un trilema. Porque un dilema es entre dos, un trilema es entre tres. Entonces, examinando un poquito este tema, queridos amigos, me daba cuenta que nosotros tenemos varios triángulos. Por eso surgió la idea de estos triángulos. Entonces, resumen del primer triángulo están los extremismos, así en plural, ser ultraconservador, ser ultraliberal, ser progresista, ser muy moderno, casi modernista. Tenemos la tibieza, que es funcionalismo, que en el fondo es, a mí eso no me importa, es la indiferencia y tenemos el irenismo, que es una actitud puramente pragmática que se va acomodando a lo que se va dando. Observemos que en el extremismo parece que hubiera pastor, parece que hubiera pastor. Y ustedes conocerán, obviamente, por sus redes sociales que hay algunos sacerdotes que entran en esa postura extremista y ellos sienten que tienen su rebaño. Pero es un rebaño cautivo, es un rebaño que puede derivar fácilmente en secta, cuando nosotros caemos aquí. Entonces, yo tomo esa posición así ultratradicional, estoy con mi hábito, con mi sotana, con mi clergyman 100% del tiempo, no tengo nada contra eso, por supuesto, pero yo me refiero al uso ideológico de la sotana o del hábito, porque así como hay un uso convencido y bello, que yo creo que todos tenemos que respaldar, también hay un uso ideológico. Algo así como yo me debo a mi público y entonces, como mi público quiere esto, entonces yo tengo aquí en estos extremismos, tengo una actitud intensamente pastoral, pero es una pastoral de la cautividad, es una pastoral de asegurar la gente. Yo tengo mi gente asegurada. Ese es el extremismo. El extremismo parece que tuviera una actitud pastoral. Aquí no hay ninguna actitud pastoral en la tibieza. Yo simplemente abro el despacho, cierro el despacho, atiendo, firmo documentos, recibo mi dinero, tengo mis vacaciones a tiempo y no sufro por eso. Este es ultra pastoral, pero es pastoral para su grupo, es pastoral para su secta, porque ya va creando como una secta. Este es cero pastoral. Y este, el irenista, parece que fuera pastoral, parece que estuviera llevando a la gente, pero en realidad no hay guía, porque recordemos que parte del ejercicio pastoral es desagradar. Óigame esa frase. Parte del oficio pastoral es desagradar. Y yo creo que nadie puede llamarse testigo de Cristo si no está dispuesto a desagradar. Recordemos otra frase de San Pablo. Si yo pensara en agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Entonces, este es ultra pastoral, pero para su grupo, este no tiene nada de pastoral, es decir, no pastorea, y este parece que lo hiciera, pero en realidad no, porque no quiere desagradar, sino que a cada uno le sabe decir su discurso. Ese es el primer triángulo que en este vértice presenta la palabra irenismo, o con estas palabras que van quedando hacia el centro. Veamos otra problemática diferente. Salgámonos de este, de este punto, de ese triángulo, perdón, y vámonos para este otro triángulo. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que nuestra vida consagrada igual nos pasa a los religiosos, igual les pasa a las monjas, igual les pasa a los obispos, todos podemos caer en la rutina. Ese es un peligro grande en la rutina. Fíjate que la rutina tiene un cierto parecido con la tibieza, porque el que tiene la rutina sabe muy bien cuando abre el despacho, cuando cierra el despacho. Hoy, me toca confesión, sí, hoy me toca confesión, bueno, me siento allá y entonces es la rutina. Entonces ya sé que va a venir la señora Pepita a confesarse lo que siempre se confiesa, entonces absolución, la siguiente, la siguiente, y es la rutina. Y en esta rutina el corazón se va resecando, en esta rutina la predicación se va anquilosando, en esta rutina el fervor misionero se pierde. El Papa Francisco ha hablado muchas veces en contra de esa rutina, porque la rutina siempre supone una especie de comodidad, y por eso el Papa tiene esos lemas que algunas personas lamentablemente se han burlado de esas palabras de Francisco, tiene esos lemas como decir nosotros somos iglesia en salida, a mí personalmente eso me encanta, porque tengo algo de misionero, nosotros somos iglesia en salida, y si somos iglesia en salida, pues quiere decir que nuestra gran pregunta día y noche tiene que ser y los que no, y los que no están aquí, y a los que no hemos llegado, y los que se sienten excluidos, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, ahí tenemos el tema de la rutina, pero en contraposición a la rutina, en esta misma dirección, encontramos otro tema aquí, que es el tema de la relevancia, ¿qué es la relevancia? La relevancia en sí misma es algo positivo, yo diría, la relevancia busca un impacto, un impacto social, la relevancia llega a convertirse en un tema, diríamos, casi angustioso, en una sociedad secularizada, como es el caso cada vez más de Colombia, pero que se ve con muchísima más fuerza, en lugares como Canadá, como Australia, como Europa, ¿qué sucede en esas sociedades? Que para muchas personas, el sacerdote es simplemente una persona que tiene un oficio, que tiene una profesión, y que por consiguiente, mientras usted no le vaya a imponer sus ideas, que son las suyas, mientras usted no le vaya a imponer sus ideas a otras personas, quédese con lo suyo, como quien dice, enciérrese en su capilla o en su sacristía, haga ahí sus ritos, me imagino que se llaman así, y todos quedamos tranquilos, pero por supuesto, esa presión de la sociedad secularizada, asfixia la posibilidad de una auténtica misión, nosotros hemos recibido un mandato que no nos lo dio la ONU, que no nos lo dio la Unión Europea, que no nos lo dio en la OEA, nosotros recibimos un mandato de llevar la buena noticia a todas las naciones, ese mandato lo hemos recibido del Señor, no de nadie más, entonces, hay personas que toman en serio ese tema de que hay que hay que lograr la relevancia, y lograr la relevancia ¿qué es? lograr la relevancia es tener un impacto social, si yo empezara a trazar aquí lineecitas, indicando los distintos estilos de relevancia que se buscan hoy, encontraríamos de todo, por ejemplo, yo pues crecí, para que se hagan una idea de la edad del sujeto, yo llegué a esta comunidad hace 40 años, empecé mi prenoviciado en diciembre de 1984, hace 40 años se van a cumplir, entonces, en aquella época y prácticamente durante toda mi formación, había una gran preocupación por la relevancia, y se leía el tema de la relevancia desde el punto de vista socioeconómico, es decir, estamos en el continente de la desigualdad social, estamos en el continente de la injusticia, por consiguiente, ser relevantes significa marcar una diferencia en eso, concientizar a la base, hacer comunidades eclesiales de base, y lograr que esas comunidades eclesiales de base de una manera autónoma, conscientes de sí mismas, avancen y se consoliden como lugares de transformación social, muchos de los sacerdotes y religiosas, tanto diosesanos, no tanto aquí en Colombia, mucho más impacto tuvieron algunas comunidades religiosas, no mucho la mía, ciertamente, muchas comunidades religiosas miraban ese tema de la relevancia desde el ángulo social, es decir, nosotros tenemos que marcar una diferencia socialmente, y por consiguiente es importante que el sacerdote esté en la calle, es importante que el sacerdote porte la bandera de los oprimidos, es importante que el sacerdote sea relevante, entonces, ese es un modo de relevancia o un intento de buscar relevancia, la relevancia social, otra manera de buscar esa relevancia es a través de los medios de comunicación, entonces, hay una tentación, yo le pido a Dios mientras digo estas palabras que me guarde a mí mismo, pero hay una tentación de que los medios de comunicación es la esclavitud de los famosos likes y de los famosos followers, y es la esclavitud de ver cómo logro que mucha gente me esté siguiendo, porque si hay dos, tres millones de personas que me están siguiendo, obviamente no es el caso mío, si hay dos, tres millones de personas que me están siguiendo, entonces, eso quiere decir que yo soy, yo soy qué, yo soy relevante, yo estoy logrando algo, y la obsesión por la relevancia en las redes sociales ha tenido consecuencias graves, porque por ejemplo algunos han creído que se trata básicamente de ser, como dicen en inglés, fun, ser divertidos, ser la diversión, entonces vamos a hacer cosas raras, no es que esté malo alguna vez hacer una cosa rara, pero vamos a hacer cosas raras con el propósito expreso, con el propósito expreso de qué, de ser relevantes, de ser visibles, de que se vea que, oiga, como quien dice, hey, somos la iglesia, si existimos, si existimos, se convierte eso en una obsesión, la obsesión de las redes sociales, peor todavía es lo que ha sucedido con algunos clérigos y algunas religiosas, algunos de los cuales yo llegué a conocer personalmente y hoy están fuera del sacerdocio, que entonces, buscando la relevancia, trataron de acomodarse al discurso del mundo, entonces, como la gente lo que quiere oír es que nosotros somos súper tolerantes y que nosotros entendemos el lenguaje del mundo, entonces, tenemos una cantidad de sacerdotes aprobando o aplaudiendo o mostrando posiciones entre comillas amplias, pensamiento amplio, ¿no? Open mind, open mind, hay que tener una mente abierta y dentro de esa mente abierta, yo sí soy muy tolerante y yo creo que habrá mujeres sacerdotizas, algunos sacerdotes lo dicen así con cierta displicencia, habrá mujeres sacerdotizas, no lo verán mis ojos, pero habrá mujeres sacerdotizas, para que ustedes vean lo amplio que yo soy, por el temor, lo que mueve a muchos de ellos es el temor de decir algo que como es tan antipático y como está en tanta contradicción con lo que hoy se dice, pues la gente me cancela, incluso si me estaban siguiendo se van, pues es una cosa que yo personalmente he vivido, hay gente que me pone ahí en los comentarios cuando no les gusta algún video mío, ponen ahí, hasta aquí lo seguí, entonces eso se supone que debe producirme una profunda tristeza y que yo debo decir, Dios mío, ¿qué hago para no perder más seguidores? Yo siempre me acuerdo de Juan capítulo 6, cuando Cristo dijo cosas que eran incomprensibles e incluso desagradables, insoportables para su audiencia, cuando Cristo dijo allá, tú recuerdas en el discurso del pan de vida dijo, si ustedes no comen la carne del hijo del hombre, si ustedes no beben la sangre del hijo del hombre, no tienen vida, y la gente dijo, duro es este lenguaje, ese solo versículo da para toda una hora de exégesis, pero lo que nos interesa ahora es que Cristo dice esas palabras, se le van sus followers, la cuenta de seguidores disminuye como hasta 12 parece, y quedan ahí los apóstoles, y Cristo que hace obsesionarse, Dios mío, perdí la relevancia, perdí toda, todo el auditorio que yo tenía, no puede ser, no, Cristo más bien tomó una actitud que uno podría decir es una actitud vigorosa, casi ruda, porque lo que hace es preguntarles a los apóstoles, también se van a ir, cerramos esto de una vez o qué, y entonces ahí fue cuando Pedro dijo, no, tú tienes palabras de vida eterna, entonces la obsesión por la relevancia puede llevarnos a temas como la obsesión política, la obsesión social, o puede llevarnos también a las falsificaciones que se presentan en los medios de comunicación, les digo que aquí podría haber muchas linecitas, les voy a contar solo otra más, también pasa esto, hay sacerdotes para los que el sacerdocio es poca cosa, por distintas razones, me parece, yo creo que las frases, hay dos frases muy tristes que yo he oído en mi vida de sacerdotes, o sea, ya siendo yo ordenado por bondad de Dios y las he oído de sacerdotes, una de las dos frases más tristes que yo he oído es, es que la verdad me sabe a poco, me sabe a poco, me sabe a poco qué, me sabe a poco celebrar la misa, me sabe a poco confesar, un poco carcomidos también por esta rutina, entonces qué pasa, que cuando un sacerdote le sabe a poco la misa, intenta ser relevante, pero se da cuenta que con la misa no va a lograr mucho, sobre todo porque sabemos que la misa no es mi misa, sino que nosotros celebramos la misa de la iglesia y nosotros somos servidores de la iglesia, nosotros no somos dueños de los sacramentos, entonces, como a través de la misa yo no voy a ser relevante, entonces yo voy a obtener un cargo, por ejemplo, alcalde, o por ejemplo, presidente, como se dio en Paraguay, o yo voy a ser un gran abogado, voy a ser un gran psicólogo, ese tema da para muchas conversaciones el recurso a carreras civiles para nosotros los clérigos, pero lo que quiero decir aquí sin entrar en esa larga discusión es que pregúntate cuál es la motivación que hay, porque muy imposible la motivación que hay es que yo quiero ser relevante y es muy interesante un fenómeno que se dio en el anglicanismo, anglicanismo siglo XVII para ser más precisos, en el anglicanismo, bueno, el anglicanismo empieza en el XVI, en el anglicanismo al siglo XVII tú te encuentras con una cantidad de personajes a los que la historia recuerda simplemente por su labor filosófica o su labor científica, eso también pasó en la iglesia católica, si yo te digo Vivaldi, tú en qué piensas, las cuatro estaciones y otras obras de él, el Gloria de Vivaldi es bellísimo, si yo te digo Lope de Vega, tú en qué piensas, en un literato, en un poeta, si yo te digo Berkeley, en qué piensas, pues piensas en el filósofo con su famoso dicho que conocer es percibir o existir, ser es ser percibido, ese es Pérchipi, bueno, todos ellos eran clérigos, entonces Vivaldi era un sacerdote, sí señor, y Lope de Vega era otro sacerdote, y Berkeley era obispo, obispo anglicano, entonces a veces uno puede buscar la relevancia en carreras civiles y esa tentación también está ahí, entonces fíjate, hay la tentación de la rutina que me dedico simplemente a seguir atendiendo el molino, cierto, y que si vayan saliendo las cosas, viene la tentación de la relevancia, no espérese, que es que yo sí existo, es que yo sí puedo hacer visible a la iglesia, y en ambas cosas hay extremos, o también existe la tentación del oportunismo, también conocido como los 15 minutos de fama, a mí me preocupa el tema del oportunismo porque nos está robando vocaciones, tal vez ustedes recuerdan, no voy a decir aquí el nombre ni lo digan ustedes tampoco que esto se está grabando, ustedes recuerdan una religiosa italiana muy famosa que ganó el concurso este de The Voice, La Voz, y esa era una gran noticia, o sea, tenemos a una religiosa, religiosa, óigase bien, religiosa, que tiene esa voz espectacular, yo solo oí la mitad de una canción, no me tomen por nada de lo que no soy porque lo que soy es un pecador, pero la realidad es que yo desde que oí cantar a esa mujer dije, esto va mal, pero es que ya yo cuento por lo menos cuatro religiosas famosas que han salido de sus comunidades cuando les llegó su oportunidad, es decir, cuando dijeron, oiga, pues verdad, que a mí como que me va mejor, yo ya conozco una chilena, una mexicana, una italiana y otra no sé qué, y lo mismo pasa con los sacerdotes, entonces eso es puro oportunismo, entonces, en últimas, mi hábito, mi sotana, mi clergyman, se convierte en una plataforma para lanzarme yo, entonces, esta es una especie de relevancia, una especie de relevancia que es totalmente individualista, en absoluta contradicción con lo que nos enseñó San Juan Bautista, acuérdense que refiriéndose a Cristo decía San Juan Bautista, conviene que él crezca y que yo disminuya, entonces, ahí tenemos lo contrario de lo que aquí aparece, entonces, fíjate, si aquí hablábamos del sacerdote como pastor, aquí hablamos del sacerdote como seguidor de Cristo, porque nosotros no somos tan pastores que se nos olvide ser ovejas, y nosotros no debemos ser tan maestros que se nos olvide ser discípulos, y nosotros no debemos ser tan jefes y líderes que se nos olvide que hay alguien que nos lidera, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, presente en nuestras legítimas autoridades eclesiásticas, entonces, ahí tenemos ese otro triángulo, este triángulo lo podemos llamar, vamos a poner aquí la letra P, este triángulo lo podemos llamar el triángulo pastoral, este triángulo lo podemos llamar el triángulo S, el triángulo del seguimiento de Cristo, o el triángulo del discipulado, me parece que es un poco más de acuerdo con la terminología que está utilizando el Papa, que aquí hablemos de discipulado, por lo que él habla de esas etapas en la formación sacerdotal que no se nos deben olvidar nunca, porque discípulos seremos toda la vida, luego tenemos otro triángulo que aparece acá, tenemos una obsesión doctrinal, la obsesión doctrinal es cuando lo único que a mí me interesa es el discurso que la otra persona maneje, para mí la expresión máxima, ya chistosa, pero no me estoy inventando nada, de lo que es la obsesión doctrinal fue lo que le oía a un cura viejo de otro país que él decía, mira, para mí el tema del ecumenismo es muy sencillo, esos tipos, ya empieza la terminología, esos tipos son unos herejes, entonces mi ecumenismo consiste en que yo me siento en el confesionario, cuando venga el hereje arrepentido se le da la absolución y puede volver a la iglesia, ese es el ecumenismo, es decir, lo único que me interesa es el contenido del discurso de la persona, por supuesto que las ideas son importantes y por supuesto que no da lo mismo decir creo en Cristo que decir creo en la Pachamama o decir creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu, o sea, hay una necesidad de la doctrina y basta leer las cartas llamadas pastorales de Pablo o de la tradición paulina en otro lenguaje, basta leerlo para ver que la sana doctrina no es un juego, es que la sana doctrina es lo que diferencia si nosotros creemos en el ratón Miguelito, o creemos en alguien que nos amó hasta el extremo, o sea, si la fe es verdadera, la sana doctrina es un requisito indispensable, pero el problema de la obsesión doctrinal ¿cuál es? es pretender medir a la persona solamente por el discurso que maneja, y la persona humana no es solamente un discurso, la persona humana tiene dramas, dificultades, tentaciones, cansancio, tiene una historia, entonces vamos a ver otro extremo de ese discurso, en el otro extremo tenemos únicamente lo pastoral, que es exactamente lo mismo pero al revés, es decir, que ahora me voy a fijar en todo menos en las ideas, y eso incluye, o mejor dicho, eso excluye no solamente la doctrina, sino que eso termina excluyendo también la moral, ¿por qué? porque resulta que en la santa iglesia católica y por disposición de Cristo son inseparables lo que yo creo y lo que yo vivo, son inseparables, ¿y por qué sabemos que son inseparables? porque, mire, se lo expreso solamente con un ejemplo, recuerde Mateo capítulo 19, como en un momento dado los apóstoles quedan absolutamente en shock, quedan absolutamente golpeados y dicen, le dicen a Cristo pero entonces ¿quién puede salvarse? y Jesucristo dice para los hombres es imposible no para Dios Dios todo lo puede el contexto inmediato de esa conversación es porque Cristo estaba diciendo que los bienes de este mundo pues se entiende cuando son idolatrados son más un obstáculo que otra cosa ahí es donde está aquello del camello y la aguja entonces ¿qué nos está mostrando ese pasaje? si yo creo que existe una cosa que se llama la gracia de Dios que recibimos en virtud del sacrificio y la intercesión de Cristo toda mi vida moral cambia porque en el momento en el que tú crees que existe algo que se llama gracia de Dios y es algo que te puede alcanzar a ti quiere decir que la virtud es posible quiere decir que la fidelidad en el matrimonio es posible quiere decir que la fidelidad en el sacerdocio es posible yo he tenido la ocasión de predicar retiros espirituales en varios países bastantes países realmente retiros espirituales el otro día estaba haciendo las cuentas yo creo que a lo largo de mis años de servicio son ya más de mil sacerdotes a los que yo en distintos lugares les he podido predicar retiros y claro en los retiros uno no solamente predica sino que también pues tiene momentos de conversación sacramento de la confesión y me llama la atención como nosotros los sacerdotes estamos hablando de tentaciones clericales como nosotros los sacerdotes muy fácilmente disculpamos nuestros pecados más o menos con este lenguaje el lenguaje típico es pero yo también soy hombre yo también soy hombre yo también tengo derecho nadie te quita que tú eres un varón nadie te lo quita nadie te quita que tú eres una persona humana nadie te quita que tú tienes derechos pero así como tienes toda esa claridad sobre lo que tú eres por naturaleza te pregunto si tienes la misma claridad sobre lo que tú eres por gracia pero cómo vas a hablarme de lo que tú eres por gracia si tú no crees en la gracia esa es la demostración de la unión estrechísima que hay entre dogma y moral o lo que creemos y lo que vivimos en la santa iglesia católica entonces volvamos aquí en qué consiste la obsesión pastoral la obsesión pastoral es la pretensión la pretensión esa es la expresión que utilizo pretensión de separar en el ser humano su vida su existencia al margen al margen de lo que piensa y de lo que cree entonces la persona por ejemplo dice pues yo estoy viviendo en adulterio y estoy sufriendo mucho porque yo no veo necesidad de separarme de mi esposa se entiende la esposa actual yo no veo la necesidad de separarme de ella desde una obsesión doctrinal la respuesta es usted está en pecado mortal si usted muere en esa condición hay alta probabilidad de que usted va al infierno es mi deber informarle eso cuando cambie su posición regrese esa sería una obsesión doctrinal la obsesión pastoral ¿cuál es? la obsesión pastoral mira a la persona con infinita compasión llora importante llora y después de llorar le dice yo no tengo corazón para decirle otra cosa yo no tengo corazón para decirle otra cosa siga siga ya veremos es posible que accidentes suceden todos los días su anterior esposa puede morir en cualquier momento entonces usted quedará en otra condición entonces fíjate como la obsesión doctrinal parte al ser humano lo disecciona y saca únicamente el contenido intelectual de la persona lo que usted vive y lo que usted hace corresponde o no con catecismo número tal suma teológica número tal concilio de trento número tal coincide o no esta es la obsesión doctrinal disecciona a la persona y se queda solo con ese contenido y que es lo que hace la obsesión pastoral disecciona a la persona y bota el contenido doctrinal como quien dice no importa lo que usted crea no importa lo que usted diga eso no importa lo único que importa es que usted es un ser humano que está sufriendo mucho como usted está sufriendo mucho entonces se le admite todo por supuesto eso es contrario a lo que nos mostró Cristo entonces estos dos extremos son tentaciones clericales que van muy de acuerdo con la manera de ser de cada cual normalmente las personas que tienen una cierta capacidad intelectual por supuesto que eso lo damos por descontado y un cierto gusto por la lectura la coherencia intelectual muy fácilmente nos puede tentar esto a los que tal vez tenemos otra formación más por el lado de la compasión la solidaridad la misericordia nos puede tentar que igual repito diseccionamos a la persona botamos la caja de las ideas que tenga esa persona y nos quedamos simplemente con el resto obviamente ninguna de estas dos va a ser y una vez más encontramos aquí otra tercera tentación y en que consiste la tentación buenista la tentación buenista es la que le hace la apuesta a la psicología práctica en que sentido en el sentido de que un sacerdote buenista si se encuentra con un caso en el que la persona no me va a entender mucho el tema doctrinal lo de costumbre acomodamos las cosas entonces como este no me va a entender a este a este que está en una situación de estas y que no me va a entender el tema doctrinal yo le he hecho un discurso y a este que en cambio le interesa mucho la doctrina yo le he hecho el otro discurso ustedes se dan cuenta que estas tres palabras las que han quedado en el centro se parecen mucho el irenismo que trata de quedar bien con todos el oportunismo que trata de quedar bien con todos y el buenismo que trata de quedar bien con todos ¿cuál es la palabra? que debemos poner aquí solo nos cabe una letra de esa palabra es la letra M y esa letra M que es lo que está indicando esa letra M lo que está indicando es lo que el Papa Francisco ha denunciado y que se llama mundanización esta es la mundanización que nosotros nos quedamos con el irenismo con el oportunismo y con el buenismo pero nos faltó una letra aquí decíamos que cuando uno se mueve en este triángulo del extremismo la tibieza o el iranismo lo que está en juego es la parte pastoral cuando uno se mueve en este juego de la rutina la relevancia y el oportunismo lo que está en juego es si yo soy o no discípulo de Cristo cuando uno se mueve en este triángulo y puede caer en cualquiera de estos tres extremos lo que está en juego es la letra E ¿de qué? la evangelización eso es lo que está en juego si soy o no soy un evangelizador si soy o no soy evangelio bueno terminemos esta reflexión creo que me tomé más tiempo del que me dijo Rodolfo terminemos haciendo una recomendación entonces ¿qué tenemos que hacer? aquí tengo que preguntar como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 entonces ¿qué tenemos que hacer? lo primero que tenemos que hacer amigos muy queridos es darnos cuenta que estas tentaciones clericales existen 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 están en el aire se viven en los conventos se viven en los monasterios se viven en las parroquias en las vicarías en las curias esto no es inventado esto es una foto de cosas que realmente existen es lo primero darnos cuenta de eso y lo segundo es tomar en serio estas tres letras y a partir de estas tres letras buscar las luces que no son pocas que nos da la Sagrada Escritura entonces ¿qué tengo que ser yo? como religioso en mi caso también sacerdote en el caso de ustedes personas que están caminando que ya están avanzando en el Ministerio Sacerdotal caminando hacia o avanzando en el Ministerio Sacerdotal toma estas palabras y vívelas con lo más profundo del magisterio de la tradición y de la Sagrada Escritura entonces por ejemplo yo voy a recomendar documentos que a mí me han servido otra persona diría otros textos tal vez para mí para la letra P me parece fundamental Pastores Davo Bobis de San Juan Pablo II me parece una carta magna maravillosa de lo que significa realmente ese ser pastores sin caer en ninguno de estos tres extremos del triángulo para esto de ser discípulos a mí me parece que los documentos del Concilio Vaticano II conservan absolutamente toda su validez y en ese sentido me parece que los dos grandes documentos sobre formación sacerdotal y sobre vida sacerdotal es decir optatantotidus y presbiterorum ordinis son maravillosos porque están escritos desde la lógica de que tú primero seas discípulo que realmente eres una persona que está día por día caminando y trabajando en esto de ser discípulo del Señor y con respecto a la evangelización pues hay muchos textos que nos sirven pero hay uno que aunque no está directamente en esa conexión es de los documentos que a mí me encantan del Papa Francisco y ese documento es Evangelii Gaudium el gozo del Evangelio me parece que las expresiones que tiene el Papa Francisco sobre todo con esa cualidad con ese don que tiene como para sacarnos de nosotros mismos sacarnos de nuestra comodidad y decir espérate que es que hay un mundo al que hay que servir y hay que servir en serio son tres documentos que yo recomiendo pastores Davo Bobis aquí aquí los dos del concilio Octatantotius y Presbiterorum Ordinis y aquí entre muchos otros también es muy bueno Evangelii Nunciandi por supuesto de San Pablo VI y aquí tomar en cuenta Evangelii Gaudium del Papa Francisco bueno esto quería compartirles es una realidad que todos vivimos es una realidad que nos está invitando a una conversión permanente y en la que todos tenemos que apoyarnos ¿cómo? pues esto encontrándonos aprendiendo a ser hermanos aprendiendo a querernos aprendiendo a rezar unos por otros Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén